Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 31 de marzo del 2023. Ya se acabó la semana, espero que te haya ido muy bien. Si todavía trabajas el fin de semana, ánimo, ya falta poco. Y pues bueno, el día de hoy voy a estar utilizando un clásico moderno, Hugo Boss Bottle, el Eau de Toilette, el primero que salió por ahí de 1993 del siglo pasado. Ya es en realidad un gran clásico, un perfume que ha sido utilizado por muchísimos hombres durante muchísimos años y fíjate que me sorprende que hasta hace algún par de años, hace como dos años todavía, alcanzó a salir todavía un comercial de este perfume. O sea, todavía lo promocionan. Donde sale el actor, no recuerdo su nombre, pero es el que hace de Thor en las películas de Marvel, el superhéroe, ese actor anunciando este perfume. Fíjate, después de tantos años todavía lo siguen anunciando porque es un perfume que huele delicioso, que se ha vendido muchísimo. Es como el caballito de batalla de la marca. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Uff! ¡Wow! El aroma es delicioso, inconfundible. Manzana, canela, maderas, vetiver, cedro. Tenemos un perfume sumamente delicioso con un pequeño toque dulce, pero es un dulce que se siente muy ad hoc a la fruta, a la manzana. Es un dulce súper dulce, dulce. Bueno, ¿qué te puedo decir? Este perfume lo conoces un montón. Un perfume que vale mucho la pena. Pero ojo, no es un perfume que yo recomiende para hombres muy jóvenes, sobre todo porque ya tiene su historia. Entonces, digamos que si tú eres un hombre que ha usado este gran perfume durante muchos años, síguelo usando, te encanta, úsalo. Es un perfume que tú conoces ya, que la gente te reconoce con él. Creo que vale la pena que lo sigas utilizando porque, a pesar de todo, sigue conservando una muy buena calidad, muy buena duración. Uno de toilette, 6-7 horas, que está muy bien para lo que es. Es un perfume que incluso en algunas perfumerías, no hablo de centros comerciales, hablo de perfumerías, incluso está a un precio muy accesible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un perfume que vale muchísimo la pena. Pero si eres un hombre joven, yo creo que hay muchísimas otras opciones. De hecho, el que les podría recomendar ahorita es el último que salió, el Hugo Boss Bottle Parfum. Ese está buenísimo. No tiene nada que ver con este olfativamente, pero, híjole, eleva el nivel del perfume, la verdad. Sin duda alguna. Este es un perfume maravilloso. Que, bueno, hoy se me antojó. Digo, voy a estar trabajando en casa, haciendo un montón de cosas, oliendo delicioso con este perfume, que vale mucho la pena. Déjame en los comentarios, obviamente, si ya conoces este perfume, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es un perfume que ya marca mucha historia. Déjame en los comentarios si te gusta, no te gusta, si ha sido tu perfume firma durante muchos años. Eso estaría fabuloso. Bueno, nos vemos mañana para un perfume más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Mús y música.